Me compre una bobella, un peligro, un peligro, un peligro Y en el cielo te lo expulgo, un pobre, un peligro Poco a poco, felitos, encantos, que brinda, que nació Y arriba las viejas cachotas Oye, me dijeron Me dijeron Si es cierto que las mujeres reyes Me hubieran agitado a los señores Si es cierto que las mujeres reyes son bien cachotas Si se apuntan, compadre Si es cierto que las mujeres reyes son bien cachotas No sé si es cierto que las mujeres reyes son bien cachotas Y aquí van todos los que dicen Me dijeron Ya se le hicimos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!